Baby, todo lo que tengo para ti es mi amor Vienes y flores es todo alrededor En tus ojos veo mi vida, veo mi pasión Contigo Baby, te lo he dado todo sin mirar atrás Te amo y eso no lo puedo ya evitar Sin ti ya no valdría la pena respirar Contigo Baby, el tiempo que me queda a mí por andar Quiero que solo sea para amarte más Tus manos son mi calma, quiero más y más Contigo Dos cuerpos fundidos y una eternidad Para subir al cielo tú eres mi motivo Me quemas, me provocas, quiero amanecer Contigo 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 Yo estoy más crazy que todo si te lo voy a pedir Los momentos de tu boca, todo el ardor que provocas, todo el temblor de tus piernas Es lo que espero de ti, es lo que espero de ti, es lo que espero de ti Baby, todo lo que tengo para ti es mi amor Vienes y flores de todo alrededor En tus ojos veo mi vida, veo mi pasión Contigo Baby, te lo he dado todo sin mirar atrás Te amo y eso no lo puedo ya evitar Sin ti ya no valdría la pena respirar Contigo Baby, el tiempo que me queda a mí por andar Quiero que solo sea para amarte más Tus manos son mi calma, quiero más y más Contigo Dos cuerpos fundidos y una eternidad Para subir al cielo tú eres mi motivo Me quemas, te provocas, quiero amanecer Contigo 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 Oh, oh, oh Baby, 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 no Tú tienes todo de mí Yo tengo todo de ti Amanecer Contigo Podrás decir de mí lo que sea Pero yo te amé cuando nadie más lo hacía Te amo, bebé Eres todo para mí Mr. Blau Romantic Style Seica Record Entonces, lo que sea Doce Ves todos